Hello, hello Hello, hello, hello Hello, hello Un saludo con mucho cariño a todos ustedes Oiga, pónganse abusados ahí en todas las redes sociales En su canal preferido ¿Mande? Este, vamos a... Aquí vengo llegando a lo que va a ser este... La rueda de prensa De... De... Y me hicieron el favor de venir a muchos medios De comunicación para acerca del tema Que tenemos por ahí en todos lados ¿Sale? Entonces ahí vamos a dar una explicación sota Eh... Para todos aquellos, a toda la gente que me ha apoyado, gracias Y pues ahí para que estén pendientes, ¿sale? A lo mejor la vamos a transmitir aquí Pónganse abusados Vamos a transmitirla aquí en vivo, ¿ok? Bye bye Estamos en el grupo de final, buche, para hablar muy poco ¡Gracias!